El nuevo mercado de abastos de San Miguel en Madrid, después de dos años de reformas, vuelve a abrir con aires renovados y con más de 30 puestos en los que se venderán delicatesen. Se recupera así una de las construcciones más emblemáticas y castizas de la ciudad. 13 de mayo de 1916, el madrileño mercado de San Miguel abría sus puertas. El coste de la obra fue de 300.000 pesetas de la época. Hoy, 93 años después, comienza una nueva andadura como un auténtico templo de la cultura gastronómica. Este es el único mercado de hierro que todavía sobrevive en Madrid. Tras dos años de remodelación, hoy abre sus puertas con 33 puestos, dos barras de degustación y una zona central polivalente. Si tú vienes a comprar el pescado, aparte de dos rodajas de merluza, si quieres una de ellas te la hacen a la plancha y te la tomas con una cerveza. Es la calidad mejor que hay y que va a funcionar muy bien. Porque es lo de toda la vida y yo ya soy un poquito antigua. Los productos tradicionales conviven con los más exóticos. Por ejemplo, estas ostras francesas y noruegas a 20 euros, dos docenas. Como acompañamiento, una tosta de mermelada de jazmín con pétalos de rosa. En la carnicería se puede comprar butifarra o llevársela recién cocinada. De la plancha a la boca. La plancha a la boca, buenísima. Butifarra, lo que es cruda, de Cataluña, lo que son frescas especialidades. La hay con ajos tiernos, la hay con escalivadas. Antes de marchar, la compra será amenizada con una potente zarzuela.